Listo, listo. Voy a colocarles ya lo que vamos a tratar y ya nos vamos a meter en eso. Aquí están los temas. Está aquí. Aquí está. Presentar. Aquí está. Y vamos a buscarlo aquí con ustedes. Aquí lo vamos a buscar acá. Y aquí estamos. Quiero preguntarles, ¿están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ok, perfecto. Vamos a mirar aquí, darle acceso. Bueno, vamos a comenzar acá. Trabajo neuromuscular. ¿Sí saben qué es el trabajo neuromuscular? ¿Alguno me puede explicar un poquitico sobre eso? Alguien que más o menos se imagine qué puede ser eso, que me diga. Bueno, neuromuscular habla, neuro del cerebro, ¿no? Sí. Que transmite todos los movimientos a nuestros músculos, es el cerebro. Sí, señor. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me diga algo sobre esto? Bueno, aquí vamos a... Mi profe. Sí. Cuando hablamos de neuromuscular, hablamos de entrenamiento, pues. Es cualquier tipo de ejercicio. Sí. Y es cualquier tipo de ejercicio donde podemos dominar el control y la coordinación de nuestro cuerpo. Perfecto, sí, señor. Eso, así es. Tiene toda la razón. Bueno, ahora vamos aquí a empezar con las imágenes. Están viendo ahí donde dice sección de entrenamiento se divide en cuatro etapas. ¿Verdad? ¿Qué son? La activación neurocognitivo y motor. B. La fuerza preventiva neuromuscular. C. La transferencia neurocognitiva motor. Y C. La relajación neuromuscular. Método. Listo. Aquí vamos a hablar de todo. ¿Qué es el entrenamiento neuromuscular? ¿Ustedes qué piensan que es el entrenamiento neuromuscular? Conecta los músculos y el cerebro a través de impulsos e interferencias de movimiento. Fundamentales para un control motor absoluto. Y no siempre en el deporte es solo transpirar. ¿Sí? Sino. También. Aumentar las calorías. Quemar calorías. Bueno. ¿Cómo ustedes piensan que nosotros? Alguien está hablando que quemamos calorías. Alguien tiene un micrófono abierto. Alguien tiene un micrófono abierto, por favor, por allí. Ven y ven y dice que está con. Bueno. Miren. En esto, en esta gráfica, ustedes pueden estar viendo que es el entrenamiento neuromuscular. Los efectos del entrenamiento de fuerza y potencia sobre el sistema neuromuscular. Y están viendo la gráfica. Se dice muy claro. Controlador de alto nivel. Receptores sensoriales. Controlador de bajo nivel. Activación unidad de motoras. Y feedback. ¿Cómo ustedes piensan que es un receptor sensorial? Alguien que me diga, por favor. ¿Qué me puede decir, Fernando? Alguno de los que esté ahí. ¿Cuál es un receptor sensorial? Cuando hablamos de receptor sensorial. Pues, sin temor a equivocarme, estamos hablando del sistema nervioso. Es la parte ocular. Sí. Es ahí. Sabemos que cuando hacemos neuromuscular y puedes llevarlo a la latencia. Sí. El tema muscular primero entra por lo ocular. Posteriormente, iría hacia las neuronas para posteriormente llevarlo a la latencia y poder ejecutarle una opción motora. Son milésimas de segundo para poder realizar ese entrenamiento neuromuscular. Perfecto. Sí, mañana, no sé de acuerdo. Ya se puede ir. Ah, pasa. Alguien está hablando allí, por favor. Bueno. Vamos a seguir aquí con esta gráfica. ¿Sí? La están viendo bien, ¿no? ¿Qué función tiene el sistema neuromuscular? ¿Qué función tiene? ¿Quién más o menos puede pensar qué función tiene el sistema neuromuscular? O sea, la placa neuromuscular o unión neuromuscular es la conexión que se establece entre la neurona motora y el músculo, mediante la cual la neurona transmite impulsos eléctricos a la fibra muscular. Y esta, y esta, ustedes pueden ver aquí bien el mensaje. Y esta se contrae. ¿Sí? La están viendo ahí, ¿no? ¿Están viendo la imagen? Sí, profe. Sí, la estamos analizando. Sí, mi profe. Así es, profe. Sí, profe. Mire, en este, en este, en esta imagen, en esta imagen, se va explicando aquí, en esta imagen que les voy a devolver, ¿cómo es el entrenamiento neuromuscular? ¿Qué hacemos con esa acción? ¿Cómo, qué hacemos con el músculo? Ustedes saben muy bien que a una neurona le activa un estímulo, ¿qué? Un estímulo visual, ¿entienden? Que ordena al músculo a moverse. Y entonces, ahí, en esta imagen, es donde está la conexión. Quería que ustedes también me dijeran. Entonces, por eso están los receptores sensoriales. Y, el controlador y la activación de unidades motoras que hace que el músculo se active y logre el objetivo. Bueno, vamos a seguir. Para darles una explicación. ¿Sí me entienden? Entonces, mire, en esta gráfica, la función que tiene la parte neuromuscular es, de darle al músculo una, en el sistema neuromuscular, ¿me están escuchando? Darle el impulso eléctrico para que éste funcione y no haya ninguna lesión. Entonces, mire, aquí, ustedes pueden ver la gráfica donde dice, se establece una conexión entre una neurona motora y un músculo, mediante la cual la neurona transmite impulsos eléctricos a la fibra muscular y ésta se extrae. Entonces, aquí estamos viendo la imagen. Quiero que ustedes también participen de lo que están viendo. Esto, acá, ¿cómo se realiza una acción neuromuscular? ¿Cómo creen ustedes que se realiza una acción neuromuscular? No, ustedes se levantan. No, porque si se murió, se murió. ¿Qué tienen que estar de los muertos? Hay un niño que está hablando, por favor, para que apaguen los micrófonos. Apaga el micrófono. No sé si... Diana. Víctor. 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 Víctor Mergaria. Por favor, apaga el micrófono. Ahí un niño se está hablando. Víctor Mergar. Apaga el micrófono para poder escuchar bien. ¿Ya? ¿Listo? Ok, vamos a seguir. Entonces, esto es importante. ¿Cómo se realiza la acción neuromuscular? Cuando la señal del sistema nervioso llega a la unión neuromuscular, la neurona motora libera un mensaje químico y ese mensaje químico es un neurotransmisor denominado acertilcolina, que se une a receptores en la parte externa de la fibra muscular. Eso inicia una reacción química en el músculo. ¿Sí? Entonces, para que lo vayan viendo. Ahora vamos a ver unos videos de entrenamiento de arqueros y de todo lo que estamos hablando en las imágenes. Nos van a acompañar unos videos y vamos a explicar y quiero que ustedes también hagan parte de esto. Vamos a seguir. ¿Qué hacen el mar ahí? Benny, por favor, puedes apagar el micrófono. ¿Qué hacen el mar ahí? Benny, en Los Ángeles. ¿Qué hacen el mar ahí? ¿Qué hacen el mar ahí? Bueno, miren, aquí vamos a mirar cuáles son los movimientos neuromusculares. Son todos aquellos aspectos que envuelven el control del sistema nervioso en la activación muscular y a los factores que contribuyen el rendimiento de las tareas motrices. Ustedes pueden ver ahí las imágenes que hay sistemas de protección articular, que son los órganos viscoelásticos activos y las estructuras viscoelásticas pasivas. ¿Qué son las activas? Es la que tienen el rol protector activo, que son las respuestas dinámicas de la musculatura. Y el rol protector pasivo es un tono muscular en reposo, cuando el músculo está en reposo. Estas estructuras no contractiles están puestas en tensión en una configuración geométrica y cinemática del movimiento que hacemos nosotros. Están viendo los mecanismos de control neuromuscular. Aquí pueden ver ustedes una figura que se la estoy señalando acá. Y aquí ven la otra figura. Ahí está. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Por qué es que estamos aquí en una clase importante y no podemos permitir eso? Bueno, vamos a seguir. Esta figura, ¿qué les dice esta figura? ¿Cómo mejorar el sistema neuromuscular? Apretamos los músculos derechos para establecer una buena conexión neuromuscular en el deportista. Estamos hablando del arquero. Debe escuchar a su cuerpo durante un ejercicio. El arquero debe ser capaz de contraer y luego estirar el músculo adecuado para que esté bajo la tensión suficiente vaya aumentando su volumen. Entonces, estamos viendo la gráfica ahí donde dice interacción, fuerzas internas y fuerzas externas. Ahí estamos hablando que el sistema neuromuscular a través de la información sensorial que recibe constantemente pone en marcha respuestas motoras para mantener la integridad de la estructura y mantener el control articular y provocar el movimiento o no movimiento. Entonces, esto es importantísimo. La conexión, lo que es la conexión neuromuscular del arquero en este caso, que debe escuchar a su cuerpo durante el ejercicio que se hace. ¿Quién me puede decir a mí de esta acción? ¿Me puede dar un ejemplo? ¿Me puede decir? ¿Qué ejemplo puede haber? ¿Qué ejemplo puede haber? ¿Alguien que me diga? Bueno, mi profe, según la gráfica que usted está presentando ahí, en el tema neuromuscular, cuando vamos a hacer un trabajo de fuerza en el gimnasio, vamos a trabajar los bíceps. Cuando hacemos una flexión, pues se hace un movimiento concéntrico, donde estamos tensionando el músculo. Y cuando hacemos la extensión, hacemos un movimiento excéntrico, el cual estimula también el músculo del tríceps, la cabeza del tríceps. Entonces, ese puede ser un claro ejemplo de la acción neuromuscular que muestra la gráfica. Cuando usted está hablando de interacción, fuerzas internas y externas, es lo que le estoy diciendo. Cuando hacemos interno, es una contracción, es un movimiento concéntrico. Y cuando hablamos de fuerzas externas, es cuando hacemos la flexión y hacemos los movimientos excéntricos. Sí, eso que acabas de decir es lo mismo que yo iba a decir. El ejemplo claro es cuando vamos al gimnasio y cuando nosotros hacemos los trícesps y hacemos la mayor extensión, el mayor esfuerzo. Nosotros llevamos al límite. Cada día tenemos que buscar lo máximo de nuestro rendimiento muscular para que el músculo cada día sea más eficiente sin que se lastime. ¿Tú me entienden? Ahí en ese momento es que mejoramos nuestro sistema neuromuscular. Cuando vamos haciendo esfuerzos diarios, vamos al gimnasio, los arqueros van al gimnasio y hacen un esfuerzo, pero como acabo de decir, con un rendimiento sin que haya una lesión. O sea, vamos aumentando cada día el volumen y el cuerpo va no rechazando, sino va aceptando y va formando más el músculo. Muy bien, excelente. Gracias. Seguimos. ¿Alguien tiene algo más que decir? Bueno, miren este video. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí. Gracias. 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 ¿Alguno escuchó algo? No, profe, del video no se escuchó nada. No, señor, no se escucha. Solo se ve el video, profe, pero sin audio, sin sonido. Bueno, ahora se lo voy a mandar igual, pero yo pensé que lo hayan escuchado. Un momentico. ¿Ahí lo escuchan? No, profe, no se escucha. No, profe, compartir el audio. Listo, ahora lo mando. Bueno, veamos la imagen. El control en el sistema neuromuscular. ¿Qué es? ¿Qué controla? Es el conjunto de mensajes neurológicos que a veces se llama memoria muscular. Es un complejo en sistema integrado que relaciona diferentes aspectos de las acciones musculares, que pongamos en este caso hacemos con el arquero. Y estáticas, dinámicas y reactivas. ¿Quién me puede decir qué es una acción muscular estática? ¿Qué es una acción muscular dinámica? ¿Y cuál es una acción muscular reactiva? ¿Quién me puede decir eso, por favor? ¿Alguien que me diga por qué me colabore con eso? Quiero escucharlo. ¿Alguien que me diga? Hablamos de estático en la posición. Movimiento que se hace en una posición fija. La segunda acción es cuando realizamos ejercicios o movimientos alternos y la reactiva cuando hacemos, en el caso de la fuerza concéntrica, cuando tenemos que hacer algún tipo de reacción. En el caso de algún salto, un trozo pleométrico, entre otros. Muy bien. ¿Quién me puede informar eso sobre cuáles son las acciones musculares estáticas, dinámicas y reactivas? Bueno, las acciones musculares dinámicas es cuando un músculo se contrae. Se contrae, normalmente genera un movimiento y se establece una relación entre la persona y una resistencia externa de su cuerpo. También es una acción concéntrica que se produce un acortamiento del músculo a la hora de realizar el ejercicio. Excelente. ¿Quién más? Bueno. Las acciones musculares están... Sí, dígame, Fernando. Cuando hablamos de acciones musculares estáticas, pues el claro ejemplo lo acabé de decir hace un rato, es cuando el músculo desarrolla una tensión, por lo menos una tensión sin causar alguna lesión. ¿Qué quiero decir? Cuando estamos en un posicionamiento básico y viene una pelota a ras de piso al lado izquierdo, se hace una flexión y una extensión. Hablamos de contracción muscular. ¿Cierto? El cambio de longitud que podamos tener en esa acción estática. La dinámica, como bien lo dice, pasa a esa acción motora fija a un movimiento, o sea, un desplazamiento lateral. Y cuando hablamos de dinámica, en el tema posicional, seguimiento con transiciones, desplazamientos laterales, reducción de espacio, retrocesos. En el ámbito de portero, ¿no? Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Ahora vamos a colocar un video, pero lo puedan escuchar. Un momento. Sobre esta imagen, ahora van a ver un video sobre esto que acabamos de decir, lo que habló Fernando, lo que habló el profesor Alfonso, el profesor Fernando. Por las acciones musculares estáticas, dinámicas, reactivas, de la coordinación, la postura y el equilibrio. Vamos a seguir acá. Ah, pero antes de eso, le quería decir yo a ustedes. Entonces, esto de este conjunto de mensajes es de forma coordinada. Y ahí vamos controlando nuestro sistema neuromuscular. Entonces, tenemos que saber muy bien lo que trabajamos y cómo lo trabajamos. Porque hay veces, si ustedes ven la imagen, de los ejercicios que se hacen, que prácticamente es de fuerza. O sea, esto de acá, una sentadilla, esto de acá, este movimiento, este también. Todos son trabajos de fuerza. Son trabajos, unos más estáticos que otros, unos son dinámicos y otros, como dicen, reactivos. Entonces, siempre tenemos que manejar eso bien y llevar también, como en nuestra planificación, una programación. ¿Qué son los ejercicios neuromusculares y para qué sirven? ¿Para qué sirven? Es un conjunto de ejercicios para establecer el estado ónimo de preparación, fisocofísica, coordinativo, sinestésica, antes del entrenamiento central. ¿Alguien sabe qué es sinestésica? ¿Alguien sabe? Que me diga. ¿Alguno de los que están ahí? Por favor. ¿O qué pueden pensar que es sinestésica? ¿Alguien que me diga, por favor? Bueno, mi profe, cuando usted habló hace un rato sobre cinemática, es cuestión del movimiento. Y si mal no estoy, la cinestética viene siendo parte del equilibrio de la posición del cuerpo del deportista en este caso. Perfecto. Perfecto. Más claro no puede ser. Es la percepción del equilibrio y de la posición de las partes del cuerpo. ¿Qué pasa con eso? Es una habilidad de usar el cuerpo para expresar ideas, emociones, para manipular, para transformar objetos, para demostrar mayor destrés. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, algo claro de equilibrio. Los bailarines, los deportistas tienen ese tipo de inteligencia que la vamos desarrollando. De acuerdo, por ejemplo, tú sabes que el equilibrio en un bailarín es algo fundamental, o sea, algo de admirar también. ¿Me entiendes? Y, por ejemplo, si ustedes han visto las bailarinas que se meten al agua y hacen figuras en un conjunto, si ustedes lo aventan, que es algo tan, que es muy lindo al ver y que es un deporte y se desarrolla a nivel mundial. Entonces, es algo fenomenal. Son juegos de atención, del lenguaje gestual, de conciencia, de los procesos, de nuestro cuerpo. Y tienen que estar adecuadas para cada persona, porque usted sabe muy bien que estos ejercicios tienen una ciencia y tienen una formación. Porque eso se van adquiriendo desde las edades tempranas. Entonces, no es de que yo voy a ser bailarina o bailarín. Ustedes deben saber cómo se llama lo que hacen en el agua. Alguien que me hable un poquito sobre eso, que me diga. ¿Quién sabe sobre eso algo? ¿Cuál exactamente? ¿Alguien sabe? Cuando hay bailarinas acuáticas, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer sobre ellas? ¿Qué se evalúa allí? ¿Quién me puede decir qué se evalúa? ¿Qué piensan ustedes que son ejercicios de inteligencia corporal? ¿Qué se evalúa allí? Bueno, mi profe, la que yo conozco es la acnea. ¿Qué es acnea? Sabemos que acnea significa sin oxígeno. Es cuando el nadador o la nadadora profesional contiene toda su respiración y hace bailes bajo el agua. Ahí podemos evaluar que estimula todos los músculos, tanto flexores, extensores, rotadores. Aparte, que se trabaja una resistencia tenaz por la falta de oxígeno que tiene en su momento. Estamos hablando de minutos, estamos hablando no de segundos, sino minutos. Es un trabajo bastante fuerte y de resistencia. Es la percepción que yo le puedo entregar sobre la acnea. Bueno, mire, como acabas de decir, y yo pienso, y he visto, y me fundamento, hice, estudié y miré todas las cosas para hablar de todos estos temas, porque uno, pues, más o menos tiene que traer un conocimiento para poder debatir con ustedes, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Y estas pruebas que se hacen y todo lo que estamos hablando, por ejemplo, es, en este caso, de este deporte, es una, ahí se evalúa mucho la sensibilidad y la parte propiosentiva. Entonces, todas esas cosas son fundamentales y tienen hasta un tipo, los especialistas, porque ambos siempre dicen que no hay un tipo de inteligencia más importante que manejar todas estas cosas y esto tan, que tiene que ser casi perfecto. Entonces, nos obliga a nosotros a ir desarrollando nuestra mente y hacer, como dice ahí, un conjunto de ejercicios para establecer cada día un estado óptimo y una preparación psicofísico y una preparación psicofísica y coordinativa, siempre. Entonces, en este orden de ideas, pues, tenemos que seguir y en todo lo que hagamos, tiene que haber una sensibilidad, una coordinación, una planificación y todo esto de esta gente que hace esta actividad y que la traemos aquí como ejemplo, tiene una ciencia grandísima y ustedes lo pueden ver y después cuando escuchen esta ponencia o cuando se metan a pedir información, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a seguir. Muy bien, muy bien todos tus aportes. Esto. ¿Qué evitamos con los ejercicios preventivos neuromusculares? ¿Qué me puede decir que evitamos con ejercicios preventivos neuromusculares? Ahí está la imagen, pero quiero que me la, que me explique alguien, me diga algo diferente a lo que ya van a leer. Sí. ¿Para qué hacemos nosotros? Le voy a explicar, le voy a preguntar mejor. ¿Para qué hacemos entrenamiento preventivo con nuestros arqueros todos los días? ¿Para qué? ¿Quién me puede decir? ¿Para qué? Quiero que varios, aunque algo me aporten. Ah. Para evitar lesiones. Sí, señor. Muy bien, Santizo. ¿Quién más? Bueno, como el nombre propio lo dice, prevención. Preventivo es prevención de las lecciones. Estimular lo que hemos hablado en todas las ponencias desde que iniciamos. En el tema de flexión y extensión, rotadores, el tema de las articulaciones, patelofemoral, peronea astragalina. Entonces, la palabra misma lo dice mi profe, prevención de lesiones. Exactamente. Exactamente. Perfecto. Eso es. ¿Quién más me puede decir? También creo que es para poder también iniciar tu trabajo o el ejercicio con mayor fuerza ya lo haces, lo haces mucho mejor, ¿no? Cuando tú haces un calentamiento previo, entonces ya lo haces sin ningún problema, de repente mucho mejor. Porque cuando muchos de repente en un partido de fútbol no hacen el calentamiento previo, entran todavía un poco nerviosos, no entran con la calidad para hacer bien su trabajo. Yo creo que para hacer un buen trabajo, primero tienes que hacer un buen calentamiento antes de iniciar cualquier deporte. Sí, tienes razón. Así es. ¿Quién más me puede decir algo sobre esto? Profe, también ahí hacemos fortalecimiento de los músculos. Hacemos prevención y pues también estamos haciendo fortalecimiento. ¿Quién más me puede decir algo sobre esto? Profe, perdón, preparamos el músculo para el siguiente ejercicio o la siguiente actividad. Que el músculo esté totalmente, como dicen los compañeros, activado, preparado para el siguiente esfuerzo o los siguientes trabajos que vamos a realizar. Perfecto, perfecto. Danía Sánchez, vas a opinar algo, con mucho gusto. ¿Qué tienes para decir de esto? Sí, profesores. Yo creo que realizar los ejercicios neuromusculares antes de cualquier ejercicio de entrenamiento o partido es importante porque es muy fuerte el entrenamiento. Es muy fuerte la actividad que tiene un portero, por ejemplo. Entonces, el calentar, el tener ejercicios neuromusculares nos va a evitar entrar en algún tipo de lesión y después nos va a preparar para todavía un esfuerzo mayor. Profe, también nos ayuda a no volver a repetir o a no volver a tener una lesión muscular. Los preventivos nos ayudan a fortalecer y a mantener que no tengamos otra lesión en el mismo músculo o en otro músculo. Bueno, yo le digo que nosotros antes de activar la fuerza, lo que hacemos es preparar el músculo. ¿Sí entienden lo que quiero decirles? Lo que nosotros siempre buscamos con esto es que el cuerpo de nosotros se adapte a los movimientos que hacemos para que después haya siempre un nivel, algo que llevemos una línea, un nivel, y no hayan lesiones. Por eso llamamos el entrenamiento preventivo. ¿Me entienden? Gustavo, Celia Aguilar, ¿quiere decir algo? Sí, mi profesor, efectivamente, pues, lo que buscamos, pues, preparando el músculo y, pues, obviamente, articulaciones y ligamentos y demás, la parte, llamémoslo así, fisiológica también, es bajar también el exceso de ácido láctico para evitar lesiones, posibles calambres, y poner el cuerpo a punto para la competencia, precompetitivo y competitivo, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más tiene algo que decir? Que vi que te habían levantado la mano dos personas. ¿Nadie más? Mi profe, hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de la prevención, lo que usted acabo de decir, fue algo, es preparar, preparar al músculo, dependiendo el trabajo específico a realizar, ¿no? Para prevenir esas lesiones, estimular más que todo el tema de musculación. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, esto nos sirve, como escribí yo ahí, como tener una mayor movilidad, disminuir la debilidad muscular, devolvernos el control corporal y aumentar la estabilidad articular. Muy bien, todos. Seguimos. Miren este ejemplo. ¿Está viéndolo? ¿Está viendo? Sí, 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 sí. Ok. Ahí está, hombre. Hacemos movimiento. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Cómo su? ¿Y esto? Acá con un brazo. Por eso también nos molesta al brasileño. Ahora me pueden decir ustedes qué piensan de este ejercicio. ¿Qué piensan? Por eso le hacían el ademán de las manos hacia adelante diciendo tirarte los pies hacia adelante. Pues para acá, seguro que el partido está... Seguramente entregué el caos de la camisa. Acá viene el toque entre líneas para David Luiz. 63 minutos cumplimos, seguimos 0 a 0. El toque por el medio, cuidado. El complemento defensivo. Aparece Javier Fermán. El primer intentó prolongar. Va Fermán. Allá arranca Teresa Benito. Demasiado larga la pelota. Es cierto, el problema es que no lo hubiera. No pudo sacar el pase. Y quien se sacó de manos, sería el equipo de Inter-Miami. Y les pregunto, ¿cómo pueden llamar ustedes ese ejercicio que está ahí? ¿Cómo lo pueden llamar? ¿Un ejercicio de qué? De coordinación. De coordinación y equilibrio. Profe, está trabajando en su trabajo de estabilidad también en la arena. ¿Proposición? Sí, señor. Y estamos fortaleciendo y es un ejercicio preventivo. Un ejercicio preventivo. ¿Sí me entienden? Un ejercicio preventivo. Ustedes lo saben también. Entonces, eso es. Entonces, es un ejercicio preventivo. Un ejercicio que lo están viendo allí. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron bien? ¿Lo vieron todos bien? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Sí, profesor. ¿Alguien tiene que decir algo? Sí, profesor. Bueno, vamos a seguir. Profesor, una pregunta nada más. Bueno, aquí estamos viendo el entrenamiento de las capacidades coordinativas. Pero mi pregunta es, ¿utilizas mucho el entrenamiento preventivo? Supongo yo que es calentamiento. ¿O sea, no quiero equivocarme? ¿O lo estás manejando de diferente concepto? El entrenamiento preventivo. Aquí estamos, hoy estamos hablando de lo neuromuscular. Pero sí, miren, les digo algo. Eso que están viendo ustedes allí son ejercicios preventivos. ¿Me entienden? Entonces, ¿quién está hablando para mí? ¿Daniel? Sí, yo estaba preguntando eso precisamente si es entrenamiento preventivo igual a calentamiento. Mire, hay diferentes tipos de calentamiento dependiendo, por ejemplo, aquí estamos haciendo un ejercicio preventivo, haciendo desplazamiento arterial sobre el palo, pues, con bosú, haciendo una toma alta. Estamos hablando en la arena, ¿sí? Pues, es un tipo de ejercicio preventivo, pero también tiene que entender que el calentamiento, ya a nivel de calentamiento, cuando estamos calentando los arqueros en una cancha sintética o en una cancha sintética, ya es algo muy diferente. Hacemos otro tipo de fuerza, hacemos otro tipo de variedad de ejercicios, en los cuales este calentamiento, el calentamiento de fuerza, por ejemplo, en semana larga lo hacemos el día lunes, cuando nosotros utilizamos pesa, utilizamos busu, utilizamos trampolín, utilizamos escalera, utilizamos discos inestables, muchas cosas. Pero aquí lo que, en este ejercicio que ustedes están viendo, que les estaba mostrando, que se los voy a mostrar mientras yo hablo, ahí estamos, es, haciendo ejercicios preventivos, estiramiento, flexión, extensión, todo lo que hemos hablado aquí. Fernando, te escucho. Mi profe, este, bueno, para aclararle la duda al profe que está preguntando que si el calentamiento es lo mismo que prevención, pues, muy humildemente le digo que no, cuando hablamos de calentamiento, hablamos de movilidades articulares, estimular las seis articulaciones primarias, hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla y tobillo. Y ahí empezamos a engrasar las articulaciones para posteriormente, primero lo hace uno coordinativo general, con activaciones, sabemos que es sin balón, ya después lo metemos con coordinación específica, lo que está mostrando el profesor Martín en el video, desplazamientos laterales, con un bosú que estimula la fuerza, trabajos pliométricos con parte de especificidad. Entonces, ya para hacer ese trabajo que estamos viendo en el video, hay que hacer una movilidad articular previa para cuando empecemos a estimular la coordinación, desplazamientos laterales y los entrenamientos pliométricos o de propriocepción, el cuerpo se adapte al trabajo de resistencia que vamos a trabajar en la misma. Perfecto, sí, señor. ¿Quién más tiene que opinar algo? Bueno, vamos a seguir. Esta figura, ¿cuál es el objetivo del acondicionamiento neuromuscular? Claro, el acondicionamiento neuromuscular, ahí está la respuesta de lo que varios han preguntado, consiste en la preparación del organismo mediante ejercicios físicos que se van introduciendo paulatinamente, digo, a la acción del trabajo físico más exigente. Ese es el punto A. Y el punto B, el acondicionamiento neuromuscular es buscar la mayor coordinación entre las funciones nerviosas, ¿cómo buscamos la mayor coordinación entre las funciones nerviosas y muscular? ¿Quién me puede decir cómo la buscamos? ¿Cómo se logra esa combinación? ¿Cómo? Por favor, alguien que me diga. Todos pueden opinar, por favor. Quiero que opinen. Alguien que me diga. Bueno, mi profe, cuando hablamos de sistema nervioso es movimiento, como lo dijimos hace un rato. Movimiento y para poder mente, como lo dije, se vuelve una acción motora para poder estimular los músculos. Sí, señor. Mire, les voy a decir algo. Yo no puedo pretender que el arquero haga un gesto técnico en un partido o en un entrenamiento, si no se lo he enseñado. Es más que claro. ¿Quién me entiende? Ahí es donde, donde, ¿cómo yo preparo el arquero neuromuscular, maente? Sí. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Agarramos el arquero en un movimiento, en un video que les voy a colocar ahora, espero lo puedan ver. Y sin balón, sin pelotas. Agarramos y le vamos, lo vamos acondicionando a hacer trabajos físicos y vamos paulatinamente, como dice allí, haciendo un trabajo más exigente. Ahora les voy a colocar un video sobre lo que les estoy hablando. ¿Me entiendes? Profe, disculpe que le corte. Ahí también es muy importante, sí. Perdón que le corte, profe. También ahí no podría, bueno, ahí también podría ser la sincronización de los músculos mediante coordinaciones así también. Sí, claro. Claro. Claro, lo que pasa es que es tan extenso este tema que hay una diversidad de opiniones y de conceptos que van abarcando todo lo que hemos dicho aquí todos. ¿Me entiendes? O sea, no somos los dueños de la verdad, pero nos estamos acercando con lo que ustedes están diciendo, con lo que yo les digo y con lo que está escrito allí, que yo he buscado, analizado, para traerlo aquí a que lo podamos discutir, a que podamos, lo aprendamos. Entonces, nos estamos acercando todos a lo que es. Entonces, lo más importante es, como yo le decía ahora, yo no puedo pretender que un arquero me haga un gesto técnico en un partido o en un entrenamiento, porque un gesto que yo no le he enseñado, ¿me entienden? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más me pueden decir? Sí, mi profe, usted ha sido claro hasta el momento con eso. Para uno poder exigir en competencia, hay que enseñar primeramente, con mecanismos de automatismo, ejercicios analíticos y repetitivos, para cuando simular los movimientos más reales posibles en entrenamiento, para cuando se presente competencia, pueda ejecutarlo de la mejor manera. Por eso lo llamamos receptores de automatismos. Ahora yo les voy a colocar, si tienes toda la razón, un video donde hay un arquero haciendo un gesto técnico hacia un láser. Y ahí les voy a colocar algo, ya es un momentico, para que ustedes se den cuenta sobre lo que acabamos de hablar, sobre el objetivo del acondicionamiento neuromuscular. Míralo ahí, ¿me están viendo? ¿Me están viendo? Sí, señor. Sí, profe, sí se ven. Ahí está todo lo que ustedes acaban de decir y lo que están pensando y lo que estamos hablando, ¿se entiende? Ahí vamos viendo si la transferencia neuromuscular está en sintonía. Entonces, primero hacemos esta clase de ejercicios y después lo hacemos ya con una pelota. ¿Me entiende? Miren, miren eso, la coordinación. Tocamos el punto donde sale la visión, es fundamental, la parte visual, miren. Lo están viendo, ¿verdad? No tienen sonido, igual. No se está hablando nada, pero ahí están viendo ustedes cómo es. Entonces, todo eso que estamos viendo acá nos enseña, nos sirve para irnos preparando, para ir aprendiendo. Lo que estamos ya trabajando en medio nos está absorbiendo y tenemos que seguir trabajando con, ya modernamente, la parte ocular es fundamental, lo visual. Ahí un gesto técnico sin pelota se va preparando para una acción. Imagínate, un gesto con un láser. Un gesto con un láser nos preparamos para después hacer una acción más adelante con balón. Ya en cancha, en campo. ¿Lo están viendo? Miren. ¿Sí ven? Todo esto es funcional, todo esto es moderno, todo esto ya la ciencia, la tecnología está muy avanzada. Y estos trabajos que están viendo allí se hacen ahora con los saqueros. ¿Me entienden? Entonces, es la parte de la neuromuscular, por eso llamamos la neurociencia, todo se volvió... Mire, mire. Saca la pierna. Ahí van a avanzar, ahí lo estamos viendo. Ahora les voy a hacer una pregunta cuando termine el video. Gracias. Y ya está listo. Gracias. Les pregunto yo a ustedes, ¿para qué creen ustedes que están estos ejercicios que están haciendo ahí, Danny Robert? ¿Para qué creen ustedes, qué utilizamos, qué sacamos con este ejercicio cuando sale él de allí por esa puerta y va al campo, al terreno? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para qué? Por favor, coméntenme. Con este. Bueno, eso tiene un fin ahorita en la era moderna, es para desarrollar esas capacidades y esa cualidad que tiene el arquero en campo. O sea, todos esos movimientos, objetos técnicos que se desarrollan y que lo están interactuando en esos trabajos cognitivos se emplean directamente en campo, ya no necesariamente con una pelota o necesariamente el método analítico o todo aquello, sino ya él lo va a ejecutar porque se le va a presentar el movimiento o el desarrollo del ejercicio en campo. Entonces, una técnica de fundamentación en el gesto para el portero. Ese es mi aporte, ¿no? Es mi aporte. Sí, mira, esto busca también que un gesto técnico, en este caso con un láser, prepare al arquero para un movimiento más adelante en campo. Entonces, lo va preparando, ¿entiendes? La parte mental, la parte neuromuscular. Eso, eso es una idea y una opinión que yo tengo, más las que ustedes tienen también. Muy bien. ¿Alguien más va a comentar algo? Alzi. ¿Fernando? Bueno, mi profe, el aporte que quería hacer es que con ese ejercicio, con el láser, estamos construyendo, estamos en un proceso de construcción de una huella motora. ¿Qué quiere decir eso? Es un proceso artesanal partiendo de la técnica. Ahí, en los procesos cognitivos, intervinientes, viene siendo la capacidad de reacción. Como lo dije, ocularmente, lo miramos por los ojos, pasa por donde a nuestro cerebro, nuestro cerebro lo lleva a nuestra latencia, que es la musculación, para posteriormente llevarlas a las capacidades físicas intervinientes, que serían la acción motora, en la respuesta motora del portero. Perfecto. ¿Quién más tiene algo que decirme? ¿Alguien más? Aparte, Fernando. Sí, yo creo que también este entrenamiento le sirve para que el portero tenga la reacción y capte el movimiento en el campo ya. De repente ya tenga esa facilidad de reaccionar ante una jugada. Entonces ya capta bastante qué movimiento debe de realizar en ese momento, sacando el brazo, la pierna, entonces ya ellos se adaptan. Por eso es algo ya que nuestro cerebro va captando poco a poco y a eso lo llevan dentro del campo. Excelente. ¿Alguien más? También sumar a lo que dije, bueno, eso es en conclusión, ¿no? Son desarrollar habilidades motrices, pues, dentro del contexto del trabajo. O sea, en teoría es eso, desarrollar una habilidad motriz en el individuo para que tenga una respuesta motora más adelante, dentro del desarrollo del ejercicio. Eso hablando de manera cognitiva. Sí, es verdad. Le pregunto yo a ustedes. En el caso de los arqueros, porque el láser sirve para muchas cosas más, de otras, hasta para las operaciones y tratar cosas. Pero estamos hablando del arquero, con una figura del arco. ¿Cómo, o sea, cómo ven ustedes? ¿Qué piensan de la técnica ahora, de todo esto moderno? ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué nos ha beneficiado? ¿O alguno puede pensar que de pronto nos ha perjudicado? ¿Ustedes qué piensan de eso? Quiero su opinión. Yo tengo una ventaja y una desventaja. La ventaja que tenemos es que tenemos arquero más veloce. Sí. Dentro de la parte cognitiva tenemos arquero más veloce. Pero dentro de la desventaja es que todo está resumido a ese espacio. Sí. A ese espacio, pues, estamos resumidos. Entonces, a lo mejor el árbitro, pues, está, el árbitro, perdón, el jugador está enfocado solamente en querer ir al campo, pues. Entonces, cuando le ponemos trabajo, porque no a todos los porteros le... Esto porque son tareas que uno desarrolla dentro de la planificación. Pero hay porteros que son veloces en el cuarto o debajo y no son veloces en el campo, pues. Y pasa al contrario, pues. Entonces, también hay que tomar en cuenta esa habilidad motriz en cada portero. Porque lo desarrolla perfectamente en campo, pero lo desarrolla perfectamente en el cuarto de trabajo, pues. Exactamente. ¿Alguien más va a preguntar, a decir algo? Mi profe, ¿y yo? Sí, dime. Este, profe, bueno. Como usted lo acabo de decir, la evolución, no solamente del fútbol, sino del deporte, es diariamente. ¿Qué se diferencia? La entrenabilidad de su época, ahora, todas las capacitaciones, porque en su época no había entrenadores de porteros. Si mal no me equivoco, ¿a usted lo trabajaban, qué? Los preparadores físicos. Sí, sí. Sin tener una planificación de nada, ¿cierto? Entonces, hoy, para la época del 2015, 2014, 2015, en Colombia, se volvió muy popular el trabajo del CORE. ¿Qué quiere decir eso? Que, en la época de ustedes, lo trabajaban, pero no debidamente como debe trabajarse. Entonces, hoy, Europa, transmitía el trabajo del fortalecimiento CORE, porque sabemos que la parte abdominal, lumbar, es donde reposa la estabilidad del ser humano. En este caso, el deportista. Si no fortalece, por más que lo trabajen, va a estar lesionado. Hay que fortalecer lo inicial, que es el CORE, para poder potencializar a nuestro portero. Yo creo que esa es la diferencia y la evolución que ha tenido este arte de la portería. Muchas gracias. Así es. Bueno, vamos a seguir. Esta imagen. ¿Cuáles son los tres tipos de acondicionamiento neuromuscular? La tensión, la recuperación, reposo y la tensión repetida. Bueno, les pregunto yo a ustedes. El acondicionamiento natural en la tensión, ¿cómo es? O sea, ¿qué es para ustedes la tensión en un acondicionamiento muscular? ¿Y cuál es la tensión repetida? Cuéntenme, ¿qué es para ustedes eso? Alguien que me diga. Voy a preguntar antes de que me pueda dar yo dar mi opinión y seguir con la siguiente gráfica. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir eso? Bueno, vamos a seguir acá. Y ahí vamos a ver la gráfica. Y aquí está. Aquí está. Mira, hay tres. Y cuáles son las cuatro partes del acondicionamiento. Calentamiento, que es la fase de activación. Así despertamos nuestro cuerpo sobre todas aquellas partes que más vayamos a utilizar según el ejercicio. ¿Sí me entiendo? O sea, qué partes del cuerpo activamos, ¿sí? Y segundo, está la fase de activación. La segunda es la fase de movilidad, que es el músculo articular, que preparamos las articulaciones y los músculos para evitar las lesiones. ¿Sí? Y está la fase de ajuste medioambiental y la fase de puesta a punto. En la fase de activación, ¿qué buscamos cuando activamos los músculos, en este caso con los arqueros? ¿Qué buscamos en la primera fase, en la de activación? ¿Qué buscamos? ¿Qué se busca? ¿Cuáles son los resultados que queremos? ¿Qué se llega a hacer allí? Alguien que me diga, por favor. ¿Qué buscamos en la fase de movilidad, que preparamos el músculo articular y las articulaciones y los músculos para evitar lesiones. ¿Cómo puede ser un ejercicio en la fase de movilidad? ¿Cómo ustedes podrían hacer la movilidad músculo articular para evitar? ¿Cuál? Denme un ejemplo de algún ejercicio. ¿Con balón? ¿Ah? ¿Con balón? ¿Movilidad articular? Sí. ¿Con balón o sin balón? ¿Mire? ¿La de carrera coordinativa? Sí. ¿Se puede trabajar? Miren, cuando nosotros, ustedes ponen a calentar los arqueros y les hacen un trotecito corto de ida y de vuelta, entonces la movilidad articular empiezan a los brazos a moverlos como en círculo y de diferentes maneras. Entonces, ustedes dicen a los arqueros, vamos a hacer movilidad articular, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Ahí vamos preparando las articulaciones y los músculos. Yo tengo varios videos que no los traje, no los puse hoy aquí, pero de calentamiento donde hago diferentes calentamientos en los partidos y uno de los calentamientos que hago es la movilidad articular, la preparación de los músculos. Eso es para evitar lesiones. El ajuste, base de ajuste medioambiental y la puesta a punto es que usted ya pone el arquero ya listo para el calentamiento, para el entreno o para el partido. Entonces, tenemos que comenzar siempre de menos a más para evitar esa lesión, ¿me entienden? Ok. Aquí vamos a ver esta gráfica que dice cuánto tiempo dura el acondicionamiento neuromuscular. Entonces, en total una sesión de acondicionamiento muscular no debería tener una duración superior a 60 minutos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes piensan que una sesión de un acondicionamiento muscular puede durar más de 60 minutos o puede durar menos? ¿O cuánto creen ustedes que puede durar? Dígame, por favor. ¿Alguien que te diga? Pues, lo recomendable sería, según cuando hablamos, acondicionamiento muscular son de 40 a 45 minutos máximo. Ya cuando empiezas superado a los 60 minutos, que es la hora, ya empieza a haber una sobrecarga y puede causar lesión. Sí, tienes razón. Tienes razón, Fernando. ¿Alguien más que me diga? ¿Alguien más que me diga una opinión? En teoría, los acondicionamientos neuromusculares, la cantidad o duración de ellos puede ser ya programados, porque tenemos en cuenta que el trabajo específico que se desarrolla con el preparado portero está en una planificación, pero también tenemos que tener en cuenta de que ellos después también van a trabajar con el grupo. Es decir, que hay que tomar en cuenta eso. Entonces, que de tomar un tiempo de duración no puede exceder, yo diría, como dice el profe, entre más tardar 45 minutos, 35 minutos. Yo, por experiencia propia, pues me ha pasado en mi corta experiencia y aprendizaje. Entonces, porque a veces me ha pasado de que el portero, el preparador físico me lo pide por hacer un trabajo reducido y lo que dura son ni 10 minutos, pues. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, esa coordinación también que debe haber con el preparador físico, pues, también tiene mucho que ver a la hora de establecer esa duración de la condicionamiento que uno debe establecer con el portero. Perfecto. Sí, tiene toda la relación. ¿Alguna otra opinión, por favor? Muy buena la opinión. ¿A quién otro, por favor? Profe, yo pienso que también depende del día de la semana, porque no es lo mismo trabajar un día después del partido que un día antes del partido o a media semana. Señor. También podemos tomar en cuenta que el acondicionamiento es eso, llevar a cabo un desarrollo para preparar al individuo a que exponga una tarea, pues, indiferentemente de la que vaya a desarrollar. En el caso, dice el compañero, pues, también es prudente enunciar que hay un acondicionamiento para el previo al partido, un acondicionamiento para el más de y más uno, más dos, o para el menos cuatro, ya son acondicionamientos específicos dentro del entrenamiento. No sé qué más se podrá notar ahí en cuanto a tiempo. Lo que pasa es que también eso va de la par del preparador de porteros en su planificación. Yo pienso que todo va más que todo en la planificación, la duración. Sí mismo es. Miren, le voy a decir una cosa. En eso que ustedes están hablando y que ha hablado, todos los que han hablado, por ejemplo, yo personalmente haría el primero de 20 minutos. El primer ejercicio de acondicionamiento. El segundo, otros 20 minutos. Y otro, que lo voy a mandar a la cancha, que no pase de 15 minutos. Entonces, ahí estamos. 40, 55, 45, 50, más o menos. Si el arquero piensa que le faltó, entonces que se vaya a la casa. Cuando se va, termina el entrenamiento, se va con esa duda de lo que es preverible que un arquero piense que le falta y que al día siguiente venga de la misma manera. ¿Y qué ganamos con eso? La memoria muscular. De que el arquero va asimilando todo lo que nosotros le queremos dar a él, lo que le estamos enseñando. Entonces, programamos los ejercicios, lo acondicionamos. Entonces, ellos pueden... Ustedes han visto que los arqueólogos le dicen a usted, profe, yo pienso que me faltó trabajar más. O sea, ¿sí les ha pasado o no? Claro, sí, claro, sí. Entonces, otro le dice, uy, profe, ¿sabe qué? Yo me siento cargado, que me estoy cargado, que hay una sobre... ¿Me entienden? Mire, no es tanto... La sobrecarga no solamente viene de saltos y de colocarles usted pesas y fuerza a un arquero. La sobrecarga viene también de exceso de trabajo, de que tú te excedas en un trabajo, que necesitas solamente hacerlo en 35 minutos y lo hagas en una... Y te excedas a una hora y cinco, por ejemplo. ¿Por qué? Algunas veces porque no preguntamos, porque no sabemos del tema, porque no queremos preguntarle a nadie para que no piense que somos ignorantes, que no... Otras veces porque pensamos que nuestros arqueros pueden asimilar todo eso y los ves que están fuertes. El problema no es en ese instante, el problema es cuando se van a su casa a hacer el reposo y asienten las piernas y al otro día cuando llegan y dicen, ¡Uy, profe, la verdad! Yo no creo que puedan tener bien hoy con usted al ritmo de siempre, porque siento aquí, siento una molestia acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no medimos bien, que no acondicionamos bien los músculos, que no hicimos los ejercicios en el tiempo que nosotros, ya con el conocimiento que la vida nos va enseñando por experiencia, que no hicimos bien los gestos, el ejercicio, el trabajo, o sea, que nos excedimos, por eso nos pasan. Entonces, eso tiende también a que nuestros arqueros en un momento determinado se rompan, se lesionen, ¿me entiendes? Entonces, cuando un arquero se lesiona, en entrenamientos, que no tiene roce físico con el compañero, un choque, sino solamente se lesionó. Entonces, hay que revisar y hay que mirar cómo estamos trabajando y la manera en que estamos trabajando. ¿Por qué? ¿Y cómo hemos acondicionado a ese arquero muscularmente? ¿Y qué duración de tiempo tenemos que emplear para que siempre no tener con él ningún tipo de lesión? Eso pienso yo. ¿Listo? Vamos a seguir. ¿Alguien tiene algo más que decir? Bueno, vamos a seguir. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Alguien tiene que decir con quién tengo el gusto? Buenas noches, profe. Soy Julio de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Hola, Julio. Respecto a su comentario, profe, soy entrenador de formación. Sí, señor. De niño. Tuve un problema hace un año, año y medio. Sí. Y vine escuchando su charla, que es muy buena. Gracias. Mi hijo de mí es arquero, hace un año. Sí. Y lo llevé a un, como yo soy entrenador, o sea, no de arquero, pero es muy distinto, ¿no? Sí. Lo llevé a un profesor de arquero, que es de liga, es jugador, ¿no? Y comenzó a hacer un trabajo. Y en el primer día que entró mi hijo a entrenar, mi hijo tiene ocho años, su trabajo de activación fue de cinco a ocho minutos. No hubo todo un trabajo de estiramiento, no tuvo un trabajo de calentamiento, como nosotros hacemos mayormente con mis jugadores. Estiramiento no hubo en esa parte. Bueno, prácticamente yo lo miraba nomás, ¿no? Y el trabajo que hizo, como le digo, ni estiramiento ni calentamiento en la activación fue cinco minutos y hizo su circuito para trabajar. Pero no supo dividir al grupo, porque él tenía grupos, niños de 10 a 15 años. Y grupo, o sea, no lo dividió en los grupos de iniciales, como nosotros llamamos. A los dos grupos, los juntó a todos y a todos le hizo hacer el mismo circuito. El mismo circuito, tanto a los grandes como a los pequeños, que son iniciales, que eran iniciales, ¿no? Sí. Y oiga, comentarle, profe, que en la primera, en la segunda vuelta que hizo el circuito mi hijo, que es muy duro, la verdad yo lo vi, en la primera vuelta nomás lo vi muy duro para él, como inicial. Segunda vuelta del circuito, un pinchazo atrás de mi hijo. Sí. Mire, no fue más, profe, ese pinchazo tres meses parado, de un solo día de entrenamiento. Mire, Julio. Y le comenté al profesor, le dije, mire, al profesor le dije, le tomé el dato, le dije, mire, esto es posible, ¿cómo es posible? Si usted es profesional, ha jugado en liga, yo como sepa, aquí en Santa Cruz. No, me dijo, todo el trabajo que yo hago, todos lo hacen lo mismo. Pero yo pienso que el inicial tiene que ser otro trabajo, le dije, esa es mi duda. La percepción que tienes sobre eso es correcta. Te voy a decir algo, y los que están allí conmigo hoy, los que estamos aquí, también te lo pueden decir. Y me gustaría que te lo dijera. Primero que todo, tenemos que aprender, y estoy cansado de decirlo, a distanciar, colocar en el lugar que tiene que estar un niño de cinco años, un niño de siete años, un niño de nueve años, un niño de once años, uno de trece, uno de quince, uno de diecisiete. Yo no puedo, porque eso sí, el que haga eso, tengo que hablar y explicarle, no puedo pretender hacer un trabajo, el mismo trabajo, con uno, o ustedes, si están haciendo eso, por favor, díganme, coméntenme, yo les ayudo, o el que lo esté haciendo, escuchen lo que vamos a hablar aquí un momentico, no podemos pretender, un niño de ocho años, entrenar con uno de catorce, haciendo los mismos ejercicios, por favor. Es que, para eso están las etapas de formación madurativas, para eso están las etapas de formación, que van paso a paso, los niveles, para eso están las evaluaciones periódicas, y todo lo que he insistido con ustedes, y con todo el mundo. Entonces, cuando alguien es profesional, como son todos los que estamos aquí, y somos profesionales, nosotros, tenemos que tener el conocimiento, y si no lo tenemos, tenemos que estudiar, o averiguar, o investigar, o preguntarle a alguien, que sepa más que uno, decirle, mire, ¿saben qué? Lo que pasa es que, yo tengo un grupo de niños, tengo diez niños, y resulta que el trabajo de potencia, o el trabajo de fuerza, le hago el mismo, a un niño de ocho años, que a uno de catorce, entonces en ese momento, yo lo llamo a un lado, le voy a decir, no niño, usted está muy confundido, ¿me entiendes? Yo alguna vez, he llegado a algún lugar, y está pasando eso, pero yo no me meto, porque eso no es mi trabajo, ni nada, pero sí, cuando tengo la oportunidad, de hablar con la persona, que está haciéndolo, le digo, mira, hay una cosa, y hay algo que se llama, etapa de formación, que va por edades, y tienes que entender, que hay que manejar bien, las cargas, y que hay que manejar, lo que son los principios, hay que manejar, tantas cosas, que hay, en un paso, de una categoría a otra, de un año a otro, todo eso, es un conjunto, y ese conjunto, nosotros, que estamos entrenando, los arqueros, desde temprana edad, hasta la adultez, tenemos que saber, cuál es la diferencia, sobre esto, y ese profesor, que usted me está contando, pues la verdad, sin criticarlo, ni nada, son críticas constructivas, está haciendo muy mal, lo que hace, su trabajo, porque, o no investiga, o no ha estudiado, o no tiene que, o no sabe, de que eso, no tiene que existir, qué sucede, cuando tú tienes un grupo, y abriste una escuela, que no, si tienes 10 niños, y no tienes a nadie, que trabaje para ti, se la pongo más simple, tengo tres niños, de ocho años, ustedes, qué harían, ¿sabes qué hago yo? Uno lo cito el lunes, a los de ocho años, a los de diez, doce, once, el martes, y a los más grandes, los divido entre miércoles, y jueves, entonces, entre no cuatro días, pero ninguno, no hay diversidad, de que, de que tenga, una, un niño, de una avanzada, con un niño, que casi ni siquiera, sabe pegarle a la pelota, por favor, ¿me entienden? Entonces, tenemos que ser más, más claros con esto, más inteligentes con eso, y saber, qué enseñamos, cómo enseñamos, y cuánto, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo, Julio? Sí, profe, gracias, mire, yo igual, hago eso, trabajo, con mis niños, iniciales, intermedio, y voy seleccionando, cada dos, tres semanas, cuatro semanas, de acuerdo al, a su capacidad, cada niño, que maneja, conducción, que ya haga sus pases buenos, su cambio de dirección, su, su drive, o sea, ya voy seleccionándolo, y le voy haciendo otro ejercicio, más fuerte, para que ellos, ellos ya, ya tienen esta etapa, los iniciales, los sigo tratando nomás, para que ellos no, no se cansen, ¿no? Y también hablo con los padres, les explico, porque a veces los padres dicen, no, ¿por qué mi niño hace este ejercicio? y les explico que las lesiones, para ellos a esta edad, es muy, es muy, muy grave, o sea, hay que cuidarlos, porque ellos están en una etapa de crecimiento, donde sus músculos rápidos, se desarrollan, sus piernitas, sus huesitos, y tienden a lesionarse, les explico a ellos, así que entienden, ¿no? Trato de, empujar en eso. Perfecto, gracias por tu, por tu, por traer aquí, eso que te pasó, y, y me imagino que todos los que estamos aquí, obviamente, van por la misma idea, de lo que yo pienso, porque, yo sé, más o menos, ya conozco, el pensamiento de los que están aquí, habrá alguno nuevo, pero, creo que, estamos haciendo las cosas bien, y, y hacer las cosas bien, significa, de que tenemos que saber, desde las etapas, tempranas, desde las etapas de formación, cómo es que vamos a formar, los arqueros del futuro. Vamos a seguir, ¿alguien tiene algo que decir? Bueno, esto es muy importante, el método de Jack Cogson, ¿alguien ha escuchado hablar sobre eso? Sí, alguien que me diga, ¿en qué se va? no hemos escuchado. Ah, alguien que me diga, por favor, lo escucho, alguien que se, que me diga, que, que tenga una, una idea, por favor, por favor, alguien que me diga, que han escuchado hablar sobre ese método, ¿ah? yo no, profe, yo no, yo tampoco he escuchado, profe, ninguno, Fernando, no, no lo he escuchado, bueno, ahí está claro, y dice algo ahí, que se basa, ¿en qué se basa? ¿en qué se basa? lo que dice allí, entre tensión muscular, y los estados, bueno, ¿en qué utiliza él? miren, él utiliza, la técnica, de la relajación, progresiva, ¿me entienden? ¿por qué? ¿por qué es eso? ¿cómo se realiza la técnica E? ¿cómo la realizar? entonces, hay, muchos ejercicios, en los cuales, podemos desarrollar eso, la relación que existe, entre una tensión muscular, y los estados psicológicos, de nerviosismo, o alta actividad mental, él, iba reduciendo al máximo, el tono muscular, desactivando así, los músculos, y se puede conseguir, desactivar también, el sistema nervioso, que conlleva, a una posterior, sensación, de calma, y tranquilidad, les pregunto yo a ustedes, ¿cómo, podemos conseguir, desactivar, el sistema nervioso, para que, tengamos calma, y tranquilidad, ¿cómo logramos eso? alguien que me diga, por favor, alguien que me diga, de inicio, de inicio, un buen calentamiento, para desactivar, lo que, lo que es, el sistema nervioso, porque no, no, o sea, va a tener actividad, actividad, de, de partido, entonces, los nervios, están alterados, sea quien sea, el jugador, ya entra, con esa tensión, y, mientras, inicia el partido, es que, el jugador, o el portero, va, va, obteniendo, esa tranquilidad, ¿qué más dice, qué más, me puede dar una opinión? ¿Pero desde la respiración, profe? ¿Controlar nuestra respiración? Sí, señor. Dentro de la fase, la vuelta a la capa, pues, son todos esos ejercicios de relajación, como usted mismo lo ha mencionado, que se, que se desarrollan, en, en, ya, ya, en, en esa etapa final, pues, de, de, de la sesión, donde haces tú cualquier ejercicio, que pueda, de una u otra forma, bajar la carga de trabajo, y que, y que vuelva a su estado normal, pues, ya no haya esa, esa, esa hiperactividad dentro del trabajo, pues, sino que ya esté más tranquilo, este, una charla, una locación, cerrar los ojos, para que, mencionarle, alguna actividad que ellos se imaginen, y que, cuando se termine el entrenamiento, pues, ya esté en una fase normal, pues. Exactamente. ¿Qué más me puede decir sobre eso? ¿Cómo, cómo nosotros relajamos los músculos de nuestro, de nuestro, de nuestro cuerpo? ¿Cómo? O sea, ¿de qué manera? mandándole señales, ¿cómo? Desde la mente, del sistema, del sistema, hacia dónde, a dónde le mandamos, cómo mandamos la señal, ahí dice que es una actividad mental, y que reduce, a máximo, el tono muscular, y que, desactiva los músculos, desactivar los músculos, es destensionarlos, ¿entiendes? Y, y el sistema nervioso, pues, ni se diga, entonces, ahí hay, al desactivarlo, pero eso se desactiva, nosotros también, puede existir relajación, después de un, les pregunto yo a ustedes, puede existir relajación, después de un movimiento, de, de, de un movimiento intenso, de un ejercicio extenso, de un ejercicio, fuerte, después de, cuando llegas a la pausa, ya, bajas la carga, puede existir relajación, o no? Claro, yo creo que a través de una buena respiración, no, una meditación, con técnicas de relajación, se puede hacer, eh, llegar a la tranquilidad, y a la calma, ¿no? Sobre todo una buena respiración. Yo estuve viendo, en estos, en estos días, estuve viendo, una, un artículo, donde, explicaban el, el último penal de, en la final, donde, la respiración, muy importante, entonces, el, el asicólogo, explicaba, que ellos, a, a, a Montiel, si no me, si más, más no me equivoco, que fue que partió el último, penalti, este, se ve cuando él respira, y todo aquello, o sea, eso de inhalar, exhalar, respira profundo, cuando uno le dicen a uno, así, respira, uno, pues ahí, eh, entra esa, esa, esa relajación, eh, ese contacto con el sistema nervioso, donde ya, oye, vale, estoy tranquilo, respira, cuenta hasta diez, eh, todo, todo eso que conlleva, a, a esa relajación, pues. señor, tiene toda la razón, mire, eh, la concentración, lo que acaba de decir, la relajación, y la concentración, eh, la concentración, nos va produciendo en el organismo, una relajación, en la parte muscular, así, entonces, eso es fundamental, ¿me entiende? una vez que nosotros, por ejemplo, que tengamos relajados todos los músculos, eh, hacemos un repaso mental, un repaso mental de ellos, y eso nos va facilitando a nosotros, una autoexploración, de, de las partes de nuestro, de nuestro organismo, ¿sí me entiende? Y se va relajando, de acuerdo a como uno vaya manejando la situación, ¿sí me entiende? Y, y ya, el músculo ya no va a estar tan, tan tenso, y eso es, lo que, lo que pienso yo que, que tenemos que, y que debemos hacer. ¿Alguno más tiene alguna idea? Eh, no, profe, muchas veces, en situaciones, en partidos definitivos, si, si usted nota en el camerino, colocan música, hay algunos que comienzan a echar, chiste, a cantar, para sacar ese estrés, para entrar, de lo más relajado, al, a la cancha, si, mucha gente toma, opta por eso. Bueno, si, es verdad, yo, yo soy uno de los que, por ejemplo, en mi trabajo, soy disciplinado, pero, también hago bromas, o sea, hago bromas, hago una pausa, entre el ejercicio, que terminé, hago una broma, y me hacen, o me hacen broma a mí, y después sigo trabajando, pero, he aprendido, con los años, de que, la parte emocional, la parte de la alegría, y la parte de todo eso, en momentos difíciles, te extensionan totalmente, te ayudan mucho, y, y te, y lo conllevan a, a sentir una sensación de paz, y de tranquilidad, así tengas, un problema, interno, me entiendes, pero, eh, lo que tú dices, gente que ríe, que canta, que, que baila, lo que sea, en cualquier lugar, es, activa, eh, eso le ayuda mucho, en la parte mental, para superar ciertas adversidades, y cuando nosotros, tratamos de, de sobreponernos, a una situación difícil, inmediatamente, nuestro organismo, nuestro cuerpo, se, se va, se extensiona, entonces, ya, eh, ya no hay, esa tensión, y, 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 inmediatamente, la mente, le manda órdenes, a, al sistema nervioso, para que haya una sensación de paz, ¿me entiendes? Así, después, de un, de un tiempo, de una hora, o al otro día, vuelvas otra vez, y tengas el problema en sí, pero son estados, de ánimo, de momento, nosotros vivimos, nosotros, los, los seres humanos, vivimos muchos, en muchas emociones, fuertes, podemos estar alegre ahora, decimos una noticia, estamos tristes, y luego estamos alegres, y así, pero, esos son manejables, y, ¿qué pasa? Eso también, nos produce, eh, en la parte, de nuestro organismo, los músculos, y todo, nos produce tensión, incluso, ustedes saben muy bien, que hay personas que han recibido una noticia fuerte, y se han muerto, ¿por qué? Porque, el organismo, no, no soportó, por eso, la parte deportiva, en cierto modo, no totalmente, pero nos ayuda muchísimo, ¿no? ¿Para qué? Para cuando, llegan los problemas, si estás fuerte, deportiva, mentalmente, es más fácil de superar, eso pienso yo, ¿no? Yo creo que ustedes pensarán lo mismo que yo. Bueno, miren, miren esta, miren esta gráfica acá, ¿están viendo? ¿Sí ven? El arquero, ¿cómo está? La posición que está, ¿la ven? Sí. Ok. Sí, profesor, sí se ve. ¿La ven totalmente, ¿no? Ok. Bueno, vamos a seguir. Miren esto, me van a hacer un comentario ustedes sobre esto. ¿Están viendo la gráfica, el video, verdad? Sí, se ve. Ok. Coméntenme en algo, quiero preguntarles a ustedes algo. Miren otra vez el video. ¿Están viendo todo? No, miren el video, se lo voy a colocar. miren este movimiento, miren este movimiento, miren. En esta segunda acción, ¿qué hizo el arquero? ¿Qué me puede decir? ¿Qué hizo el arquero? En esta segunda acción, por acá. ¿Qué hizo? Vamos a ver la primera. Posición, ubicación. a Chico. Una buena lectura. ¿Qué hay ahí? Una anticipación, ya sabía dónde iba el paso, entonces él ya anticipó, llegó primero el balón, ¿no? Y miren, les voy a mostrar algo acá, en esta, miren, quiero que me digan algo, aquí en esta, aquí voy a poner la pausa, en la segunda, voy a poner la pausa, ahí anticipó, esta de acá. ¿Están viendo la flecha verde? ¿Están viendo la flecha verde? Bueno, les voy a decir una cosa, ¿qué conlleva, de lo que hemos hablado hoy, de la parte neuromuscular, y todo, y de la parte visual, ¿qué conlleva? Mire, mire, mire la secuencia, este arquero que está acá, el rival lleva la pelota, está, mira, está fijando la acción, la pelota, ¿sí o no? ¿Verdad? Mire lo que hace aquí, mire lo que hace aquí, entregan la pelota allá, mire, mire lo que él observa, ¿qué lo que observa? Porque nunca, le quitó la vista al balón, fue, fue cerrando su ángulo, pero no le quitó la vista, al balón, y al rival que estaba entrando, eso pienso yo, ustedes piensan lo mismo que yo, les repito otra vez la imagen. Sí, es muy atento, mire la imagen, la visión, la pelota, mire la segunda, la visión, la parte visual, fijación, y, bueno, por ello, anticipación, anticipación, y, vuelvo otra vez y me reincorporo, la pelota queda volando, y vuelvo y me reincorporo, eso es fundamental. Ahí es donde nosotros llamamos, que tiene la lectura de juego, que está teniendo. Lectura de juego, exactamente. Entonces, nosotros tenemos que preparar, como dice Jaffer, tenemos que preparar a nuestros arqueros, para la lectura de juego, para saber, prácticamente, cuando viene una, cuando el rival nos ataca, en qué posición debemos estar, de acuerdo, a la lectura de juego que tengamos, al trabajo que hayamos hecho nosotros, con esos arqueros, a enseñarles la ubicación, y a leer el juego. Hay arqueros que ya llegan a una pelota, en un momento determinado, porque ya saben que la pelota llega ahí, se llama lectura de juego, ya sabían que llega la pelota ahí, y antes de que casi, antes de que el rival ya haya pateado el balón, ya están en la posición, donde la pelota va a llegar. Y hay muchos, profe, y hay muchos que intuyen, el juego, bastante. Claro, porque eso se lo da, como ya el, el partido, el partido, tras partido, que son los que dan la experiencia, y la madurez. Así mismo es. Entonces, ¿qué pasa? claro. Cuando yo estaba en Millonarios, y, llegó Oscar Córdoba, que ya venía a retirar, venía, estaba en el, bueno, llegó a Millonarios, Oscar, en Boca, Junior, antes de, bueno, fue campeón mundial de club, y le ganó una final de Gran Madrid, bueno, la experiencia, todo recorrido, aprendió la técnica del golpeo, con la Bondean Sérime, y con todo, todo lo que le ha enseñado, el fútbol argentino, a sacar bien, bueno, le ponía la pelota, con la mano, al jugador, de donde fuera. resulta, que él, aprendió eso, la lectura del juego, demasiado, entonces, ¿qué pasa? Él ya cuando llegaba al rival, por la derecha, entonces, imagínese, que Oscar, ya salía, y, 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 y era increíble, cuando él salía, el movimiento que hacía, ya la pelota llegaba a las manos de él, entonces, y, y, de diez pelotas, nueve le llegaban ahí, donde él se paraba, cuando venía el rival, por la izquierda, por la derecha, entonces, era aterrador, ¿qué pasó? Lo estudiaron, lo analizaron, entonces, como él sabía, que cuando entraba por la derecha, él salía ya a cortar el centro, pues, le tiraba la pelota al primer palo, abajo, y le hicieron la pelota, y le hicieron gol, pero, ¿por qué? Porque él, no, se dedicaron a estudiar los movimientos, pero, normalmente, por eso ustedes también les digo yo, ustedes, nosotros también, tenemos que estudiar el rival, estudiar los rivales contra que jugamos siempre, y en escuelas de formación, enseñarle los movimientos al niño desde tempranada, pero estudiar ya en la adultez, cuando estamos en un equipo profesional, tenemos que aprender muchas cosas, que eso en un momento determinado, nos da un título, nos salva en un partido, nos salva de perder, o nos llevamos un punto importante de visitante, o ganamos de local, pero todas estas cosas, nos las enseña la vida, la experiencia, y todo lo que queramos hacer, bueno, vamos a seguir acá, ¿qué es este ejercicio? ¿Qué es este ejercicio? Neurocognitivo motor, ¿qué es lo que les dice? Están los estímulos, el receptor, ¿sí? El efector, la parte sensorial, la parte motor, y aquí es, la mente. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice esta imagen? ¿Qué les dice esta imagen? Coménteme, ¿qué les dice esa imagen? ¿Profe, que el arquero está a tope, en su, 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 su estrés, y su, sus habilidades? Su atención. Sí, ¿qué más? ¿Profe, que todo primero, va a entrar por la vista, lo vamos a procesar, por nuestra mente, el cerebro, para después hacer, algún movimiento, con nuestras extremidades. Ejercicio cognitivo, profe, en esa imagen. Sí, neurocognitivo motor. Les voy a decir algo, el 90% de nuestro organismo, para que lo sepan, y se lo guarden allí, entra, por, la visión, por la vista. ¿Me entienden? Todo, absolutamente todo, lo manejamos, con la vista. Entonces, ustedes me van a decir ahora, profe, pero, hay una cosa, porque alguien una vez, me preguntó, entonces, ¿cómo hacen los ciegos? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo hacen los ciegos, entonces? Entonces, hay otra, otras maneras, porque, ellos, desarrollan, cuando no pueden ver, tienen, otras partes, del organismo, que las desarrollan, más que nosotros, que podemos ver, como la parte, la, la auditiva, ¿sí me entienden? Desarrollan otro sentido, profe. Otros sentidos. Entonces, eso es, eso es, pero, los que tenemos, podemos ver, tenemos esa, esa, algo tan bonito, que se puede, que se podemos hacer, y los que no pueden ver, desarrollan, otras cosas, y los que vemos, les digo, que el 90%, del, del, del cuerpo humano, el organismo, todo, entra por la visión, la, la parte del receptor, los estímulos, todos los estímulos, si ustedes se dan cuenta, ustedes ven alguna cosa, que está pasando, y les puede dar tristeza, como les da alegría, ustedes ven a un ser humano, a un, a un familiar, que, que no lo veían hace, 10 años, y, que ustedes quieren mucho, y, 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 y la parte emocional, la vista, cuando lo ven, mejor dicho, es lo máximo, como también pueden ver, algo que le está pasando grave, o que alguien, de su familia, tuvo un percance, todas esas cosas, entonces, la parte, si me entienden, y la parte auditiva, también, cuando, cuando, cuando tú no ves, entonces, desarrollas, otra parte, otro de tus sentidos, entonces, eso, para que ya, lo tengan ahí, alguien más, comentar algo, bueno, vamos a dejar, de compartir, vamos a encender, las cámaras, bueno, ya hemos finalizado, por hoy, esta parte, quiero que me comenten, qué piensan, de lo que, vieron hoy, de lo que sucedió hoy, de que cada vez, hay más gente, hay más entrenadores, de arqueros, hay más entrenadores, hay más preparadores, físicos, hay mucha gente, importante aquí, prenda la cámara, por favor, para mirarlos, para vernos, quiero que, de su opinión, sobre, sobre, sobre la conferencia, la ponencia de hoy, eh, también, no se le olviden, poner, el nombre, para las certificaciones, por favor, a todos, eh, infinis, ¿cómo te llamas, infinis? porque no, no vemos tu nombre, no vemos, ponme la cámara, por favor, Benny, por favor, póngame la cámara, eh, Jeffer, ponme la cámara, Gustavo, Andrés, ponme la cámara, Jorge Mesa, ponme la cámara, Gustavo, Benny, ahora vamos a tomar una foto, entonces, entonces, no quiero que queden solamente, un teléfono, o una imagen, eh, Julio, ponme la cámara, Johnny Mena, ponme la cámara, Benny, Benny tiene la cámara, por favor, Julio, póngame la cámara, Edgar, a Caro, pon la cámara, por favor, faltan, faltan dos, tres personas, cinco personas por la cámara, Julio, también, Yerimaya, eso, bien, Gustavo, Andrés, muy bien, me faltan tres personas, Benny, por favor, pon la cámara, Johnny Mena, y Infinis, ¿quién es Infinis? Por favor, Johnny, pon la cámara, por favor, Benny, por favor, pon la cámara, bueno, faltan tres personas, para que coloquen la cámara, tenemos, hemos estado cada ponencia, más personas, y la verdad, pues, contento de eso, José Luis, no te veo, José Luis García, ya no te veo, ya no te veo, entonces, Johnny, por favor, coloca la cámara, Benny, por favor, coloca la cámara, lo más importante es que podamos vernos y que podamos vernos y que podamos saber quién está allí, no sé quién es Infinis, por favor, por favor, me dice su nombre, para tenerlo aquí en la lista, Benny, hasta hoy lo veo, entonces, también, por favor, ¿de dónde es? que alguien sabe quién es, para que me informe, bueno, ¿qué piensan de lo de hoy? no quiten la cámara todavía, hasta que nos despidamos, ¿qué piensan de lo que pasó hoy? ¿alguien tiene alguna opinión para decir? por favor, Darwin, ¿alguno? Mucho aprendizaje, profe. ¿Quién más? Gracias, Carlos. Muy, muy bueno, profe, su, su charla, muy bonito, este, cada día uno va aprendiendo más y más, de las personas profesionales, como usted, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Mi profe Martín, pues, como siempre, yo quiero reiterarle, muchas gracias, por tomarse el tiempo, y la dedicación de, de aportarnos, para la, para la, grandeza de nosotros, para seguir más, aprendiendo, muchas gracias, por esas ponencias tan fabulosas, Dios lo bendiga. Con mucho gusto, con mucho gusto. Profe, como siempre agradecido, agradecido con usted, como siempre, muchas gracias por, por su tiempo, y por todo lo que nos aporta. Muchas gracias, profesor Mauricio. Bueno, la verdad, contento de, de poder, seguir, el próximo, no la puse el sábado, porque mañana tengo, para el primer partido, del torneo, del campeonato, entonces, a las ocho y media, estamos comenzando, está invitando el árbitro, para comenzar, entonces, me tocó hacer las viernes, pero normalmente, la haremos los sábados, o si les parece bien, el viernes, me dicen de una vez, entonces, ya la programo, para el viernes, lo que vamos a hacer, para la siguiente, vamos cada vez, con temas, mejores, con temas, de que tienen que, ustedes y yo saber, porque todas estas cosas, tenemos que saberlas, ¿me entiendes? tenemos que saber, yo como les digo yo, cuál es la parte, del músculo, que ustedes utilizan, para una toma alta, y no sabemos, a unos que saben, otros no, pero no es, no es que, el no saber, es ignorancia, no, es preguntar, y crecer cada día, preguntando, si es que se aprende, yo tampoco sabía, muchas cosas, es más, hay muchas cosas, que hasta el día de hoy, no sé, y me sorprende, Mauricio Muñoz, después Mauricio, me sale un día, con una cosa, Darby me sale con otra, el profesor, si me sale con otra, y yo decía, uy, pero esa no me la sabía, ¿me entiendes? Entonces, eso es, que estamos coordinados, que vamos por el camino, que es, ¿me entiendes? Entonces, que en ninguna parte, va a haber una persona, ni van a haber personas, como ustedes, de que un día viernes, se vayan a tomar, dos horas, que llevamos aquí, y cinco minutos, para, para hacer esto, eso se llama, querer uno, la profesión, o quererse uno mismo, o querer progresar, o querer crecer, estar aquí, hoy, mañana, yo tengo un partido, y mañana, por la noche, o pasado mañana, me siento, y como hace un calor, infernal, o así si era frío, me tomo algo, me tomo algo, una cervecita fría, o me tomo un café, lo que sea, descanso, pero que, pero hoy, he aprendido, de ustedes, y ustedes de mí, entonces, estoy contento, porque al menos, hay personas, que les gusta, y aman lo que hacen, si usted no ama lo que hace, mejor no siga, con esto, haga otra cosa, si usted ama lo que hace, está ahí, donde están ustedes, todos en este momento, aprendiendo, y mañana, ustedes, yo esta ponencia, la pongo en YouTube, esta noche, como la de la semana pasada, se las voy a enviar, la de la semana pasada, de todos, los certificados, están de la semana pasada, ya está todo listo, ahora se los mando, mándenme un saludito, por Instagram, y se los mando, los que no tienen mi teléfono, o no están en el grupo, mándenme un saludo, si todos tienen mi Instagram, que es Arquero 63, mándenme ya un saludo, cuando termine esta conferencia, con el número, y los agrego inmediatamente, y ahí les mando su certificación, entonces, ¿para qué? ¿esto le sirve para qué? no soy el dueño, la verdad, pero esto le sirve, para cuando un día, ustedes vayan a un trabajo, y le digan usted, ¿cuántas horas tiene? de, 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 de que haya asistido a, a una charla, o no, yo tengo 40 horas, 40 horas, sí, yo no tengo ninguna, uy no, ustedes van a tener muchas horas, porque están haciendo dos horas, cada sábado, hacemos dos horas, eso le sirve, para que tengan, para que ustedes vayan, cuando ustedes se encuentran, tienen 20 certificados, con diferentes nombres, de lo que ustedes vieron, entonces, ustedes van a, se van a enriquecer, internamente, y van a poder, le enseñar, a las personas, a sus propios compañeros, cosas que nadie sabía, y eso es fundamental, ¿me entienden? yo, esto lo hago con mucho cariño, porque me gusta, no, no me gusta tampoco, quedarme durmiendo, o por ahí, no, me gusta, me fascina, siempre, yo, a las 4 y media, estoy agarrando mi auto, para irme al entero, llevo al entero, a las 5 de la mañana, para entrar a las 6, 6 y 4, ¿qué? me gusta, me fascina, y ustedes tienen que gustarle, también eso, mientras tengan salud, y puedan hacerlo, háganlo, y enseñen, lo que es, no lo que no es, y lo cual, lo que no sepan, pregúntenos, eso es lo que les quiero decir, alguien tiene alguna opinión, quiere decir algo, me gusta escucharlos, ya para finalizar, Profe, yo le escribí a Instagram, no me respondió, ah bueno, mándeme un saludo, y tocarlos, y ya, ya mismo le contesto, ok, no me respondió, Profe, gracias, no te preocupes, ya mándeme un saludo, ya mismo, ahorita, discúlpeme, es que, escribe muchas personas, entonces, escribe, pero no se preocupe, que ya lo, ya le voy a, a contestar, inmediato, ¿usted está en el grupo, Carlos? no estoy en el grupo, bueno, listo, y Julio también, Julio, ¿cuál es tu apellido? Julio García Beisaga, bueno, escribe, tú tienes mi Instagram, Julio, no, profe, mándeme un saludo, arroba, arquero 63, con tu apellido, para que, para que puedan, tener las, la certificación de acá, José Luis García, Julio García, Beisaga, sí, 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 yo sé, digo que José Luis García, eh, estoy viendo, ya, ya, ya nos dio cámara, ya, ya lo, ya salió en acción el hombre, bueno, eh, Johnny, ya te estoy viendo, ya los estoy viendo, Alci también, José Luis García Ramírez, bueno, ¿quién va a tomar la foto? disculpe, este, voy a mandar en, en el grupo, el, para buscarlo en el Instagram, ¿para buscarme a mí? en el Instagram, ¿cómo está? arroba, arquero, 63, 6, 3, ¿la tienen? arroba, arquero, 63, ¿cómo está? bueno, ponga la cámara, para despedirnos, y para tomarnos la foto, por favor, ah, listo, Johnny, eh, profesor Fernando, ponga la cámara, por favor, y profesor Alci, también ponga la cámara, Penny, no, 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 no dio la, la, la oportunidad de verlo, José Luis García, ponga la cámara, por favor, listo, José Luis García, José Luis García, Gustavo, va a preguntar al gobierno, pues mi profe, reiterarle a usted, mi profe, el agradecimiento por este espacio, que es tan representativo para todos y cada uno de nosotros, gracias profe, por preparar estas conferencias, charlas, ponencias cada ocho días, por sacar de su tiempo tan valioso, profe, de su experiencia, de absolutamente todo, sabemos que su merced trabaja bastante, obviamente, llamémoslo así, cambia descanso por estar acá, obviamente, con nosotros, entonces, es un orgullo, mi profe, el tenerlo, pues, con estos temas cada ocho días, y alimentarnos, llamémoslo así, con, con todo este, conocimiento, mi profe, y con todo lo que su merced investiga, para que las ponencias salgan, de la mejor forma y de la mejor manera, mi profe, muy agradecido con su merced, Dios me lo bendiga, gracias por todo, un gran abrazo, y muchísimas bendiciones, mi profe Martín, muy agradecido. Ok, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, y bueno, y bueno, en todo caso, aquí me está colocando un mensaje, Fernando, que azúcar para la amargura, con canela y miel, y que no dejen de sonreír jamás, no dejen de sonreír nunca, bueno, William Carranza, no lo veo, estoy viendo una puerta, muy bien, acércate, listo, muchachos, voy a tomar la foto, yo la voy a tomar una, si ustedes toman otra, tómela, préndame la cámara, Fernando, José Luis García, préndame la cámara, por favor, ya vamos a irnos, exactamente, ahí estamos todos, faltó Benny, que no, no supe, nada de él, bueno, lo más importante, es que ya estamos, creciendo cada día, llevamos 12 ponencias, desde que, tomé la iniciativa, de, de hacer esto, y ya vamos, para la 13, vea, la otra semana, ya la 13, y después llegamos a la 20, y después de un día, llegaremos a la 40, no sé a cuál llegaremos, pero ahí vamos a estar todos, activos, y con conocimiento, y con errores, y con virtudes, y con todo lo que aprendemos acá, les deseo lo mejor, una buena noche para todos, y bueno, que Dios los bendiga, buena noche, profe, buena noche, profe, gracias a todos, muchas gracias, mi profe, gracias por todo, mi profe, bueno, que estén bien, bendiciones, mi profe Martín, bendiciones, mi profe Alce, bendiciones todos, gracias, gracias por la participación, ok, diga a todos, en el cotejo de mañana, mi profe Martín, ok, igual, para ustedes todos, que les vaya bien, mañana cuídense, y si no tienen que trabajar mañana, y se van a tomar algo, pues tomen alguna cosa, y bueno, pero en todo tranquilo, y pásenla bien, ya voy, gracias, muy amable, muchas gracias, buenos resultados para mañana, bendiciones, ok, muchas gracias, los que, que no me tienen, que no los tengo, por favor, me, me, me escriben por, por Instagram, y ya mismo los voy a, ya voy a mirar aquí mi Instagram, y, y ya, y ya la ponencia la voy a subir, y la pongo en el grupo, y la van a ver con, con el título de, de la, de la, de la, de la, de la ponencia de hoy, el título, que ustedes saben cuál es, ahí ya les sale en YouTube, o colocan mi nombre y la fecha de hoy, y ya les va a salir en, las voy a colocar en, por ahí en una media hora, está, una hora, porque me demore en subirla, y editarla, se cuida mucho, feliz noche. Gracias, mi profesor Martín, muy amable, feliz noche, feliz noche, profe.